Compuesto por mi cantante, cantautor, Pimentel Cotizado. En vivo, el George Internacional, Pimentel Cotizado. Swing, 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 swing. Ahora sí. El swing de Villa. Oye, qué bonita esa grasa. Llegó el fin de semana y yo me voy a laquear. Voy a rodar pa' un peteo porque hoy voy a gozar. A mi Dios que me proteja porque hay pila de envidiosos que no pueden con sus vidas y quieren llevarla del otro. Llegaron un par de mami chula, invité una a bailar. Me le pegué y se me pegó y comenzamos a quemar. Siente algo duro entre mis piernas. Ella se puso nerviosa. Me dijo, papito, eso es tuyo. Yo quiero un chin de esa cosa. ¡Viene! Y yo le di, y yo le di, y yo le di, y yo le di mi número pa' que me llame. Y ella me lo dio, y ella me lo dio, y ella a mí me dio su número pa' que la llame. Y yo le di, y yo le di, y yo le di, y yo le di mi número pa' que me llame. Y ella me lo dio, y ella me lo dio, y ella a mí me dio su número pa' que la llame mal pensado. Pero a mí Dios que me proteja, porque hay pila de envidiosos. Que no pueden con sus vidas, y quieren llevarla del otro. Llegaron un par de mami chula, yo invité una a bailar. Me le pegué y se me pegó, y comenzamos a quemar. Siente algo duro entre mis piernas, ella se puso nerviosa. Me dijo, papito, eso es tuyo, dame, dame, yo quiero un chin de esa cosa. Y yo le di, y yo le di, y yo le di, y yo le di mi número pa' que me llame. Y ella me lo dio, y ella me lo dio, y ella a mí me dio su número pa' que la llame. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Que viva, viva! ¡Botizado, bómito! ¡Swing, swing, 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 swing! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias.